¡Uh! ¡Vaya! Seguimos pa'lante ¡Oh, la, la, la! ¡Uh! ¡La gente de Chagua! Escucha usted la esencia de Guaguanco Escucha usted la esencia de Guaguanco La tibia tibia se llama La tibia de clavar Por lo que dice así Por lo que dice así ¡Vamos! ¡Oh, la, 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 la! ¡La esencia de Guaguanco! Escucha usted la esencia de Guaguanco Escucha usted la esencia de Guaguanco For instance la esencia de Guaguanco Yo tengo la esencia de la clave, y no tengo mi mente Escucha usted, la esencia de tu aguanto Escucha usted, la esencia de tu aguanto Escucha usted, la esencia de tu aguanto Mi carnaval de la vida, se venga a la camina Escucha usted, la esencia de tu aguanto Ya tengo cincuenta y seis, me estoy como una leyuda Escucha usted, la esencia de tu aguanto Escucha usted, la esencia de tu aguanto Escucha usted, la esencia de tu aguanto Si de la rumba ahora, la vida que se tumba Escucha usted, la esencia de tu aguanto Oye, la esencia de tu aguanto Escucha usted, la esencia de tu aguanto Escucha usted, la esencia de tu aguanto Escucha usted, la esencia de tu aguanto A la cajona, limpia de raza cautiva, a la cajona, en la región primitiva. A la cajona, limpia, limpia de raza cautiva, y a la cajona, en la región primitiva. A la cajona, hui tu voz, tuyo golo, tanto que me dio. A la cajona, hui la voz, angustiado por su, su libertad nunca llegó. A la cajona, la cajona, limpia de raza cautiva, a la cajona, en la región primitiva. A la cajona, india, limpia de raza cautiva, a la cajona, en la región primitiva. A la cajona, para esto de la cajona, según la historia lo cuenta, Dicen que fue la cajona, digan. A la cajona, para esto de la cajona. Y ya, oye, que muere, que muere, que muere, que muere llorando, pero no perdonemos. A la cajona, para esto de la cajona. Manacarona, 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 manacarona Bacahona, 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 Bacahona. Bacahona, Bacahona, Bacahona. 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 Te viva mi parenbuena. Te viva mi receiver. De lamu dice Cheo, Venezuela. Mamá. Te viva miаться. Sí, sí, sí. Bueno que sigo contigo. Que viva Venezuela. Me formo un rebelde el coro. En Venezuela. En Venezuela, mamá. Adala, 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 adala. ¡Adama!